Culturizando presenta Canibalismo Consensuado La escalofriante historia de Amin Maives Horrores Humanos Busca un hombre apuesto de entre 18 y 40 años, dispuesto a ser devorado. Con ese anuncio, que muchos tomaron en broma, comenzó uno de los casos más sonados de canibalismo de los últimos tiempos. No solo por la brutalidad del acto en sí, sino también por la peculiaridad de las circunstancias. Amin Maives nació en Alemania el 1 de diciembre de 1961 y tuvo una infancia relativamente normal, hasta que sus padres se separaron, por lo que tuvo que vivir con su madre, quien era una persona dominante, siempre le exigía que estuviera a su lado. En su adolescencia, empezó a tener deseos sexuales hacia los chicos de su clase, con los que deseaba crear un vínculo mucho más estrecho de lo que se considera normal. Fue en ese periodo cuando descubrió algo muy alarmante sobre él mismo. Amin Maives empezó a desarrollar un deseo caníbal muy intenso y consideraba que comerse a una persona era el mayor estado de unión posible, pues al encontrarse uno dentro del otro de forma física, literal, era una manera preciosa de estar juntos. Cuando tuvo la edad suficiente, Amin ingresó al ejército para alejarse de la presión de su madre. Estuvo 10 años y desarrolló una carrera impecable que le permitió mantener sus impulsos controlados. Sin embargo, Maives dejó el ejército para cuidar a su madre en sus últimos años de vida. Cuando su madre murió, Amin quedó solo en este mundo y eso le dio libertad de dar rienda suelta a los instintos que había reprimido hasta ese momento. Amin pasaba las noches participando en foros de canibalismo en Internet, donde encontró a otras personas que fantaseaban con saborear la carne humana. En uno de esos foros, conoció a Berne Johan Brands, un hombre con un gusto muy fuerte por el sadomasoquismo. La tortura y el sadismo eran su pasión, al punto que en varias ocasiones llegó a contratar los servicios de hombres de compañía para que lo maltrataran. Incluso llegó a ofrecer grandes sumas de dinero para que alguno de ellos le arrancara el pene a mordiscos. Maives y Brands se conocieron en uno de los múltiples foros de canibalismo que existen en la Darknet, donde Amin publicó el curioso anuncio. Brands respondió enseguida y decidieron tener una cita. Se vieron por primera vez el día 10 de marzo de 2001 y pasaron el fin de semana juntos en la casa de Amin. En el documental sobre la vida de Amin, Doug's Interview with a Canibal, él explica que después de haber tenido relaciones sexuales, Brands le confesó que la única forma de sentirse satisfecho era ser convertido en un sacrificio humano. En ese momento, golpeado por la realidad, Amin entró en pánico y decidió cerciorarse de que realmente Brands iba en serio. Brands acercó a él y le dijo, «Yo soy tu cena», con una alegría descomunal, dejando en evidencia que llevaba esperando por ese momento toda su vida. Maives le dio a su víctima 20 somníferos, jarabe de tos y media botella de aguardiente, para así reducir el dolor. Brands le suplicó en ese mismo momento que cortara su miembro. La sangrienta escena perturbó totalmente a Amin, porque a pesar de tener deseos de comer carne humana, no quería herir a nadie. Gritó muy fuerte, pero solo durante 20 o 30 segundos, dijo que veía manchas negras y luego se sentó de nuevo en el sofá hasta que llegó un momento en el que dijo que no sentía más dolor. Declaró Amin en el documental. Después de la amputación, Brands le suplicó a Amin que cocinara su miembro y se lo comieran. Poco después, comenzó a sentir frío por la pérdida de sangre. Amin pensó que un baño de agua caliente lo ayudaría, pero en la tina terminó de perder la conciencia, no sin antes repetirle varias veces que estaba muy feliz. El deseo de probar carne humana era muy fuerte, pero Maybes no sabía qué hacer. Se encontraba en un dilema. En su plan no estaba el asesinato. Fantaseaba con comer, no en matar. Minutos después, y tomando en cuenta que la voluntad de Brands era ser comido, decidió terminar con la vida de su víctima. La degolló, descuartizó, limpió las partes del cuerpo de Brands y las empaquetó para guardarlas en su congelador para futuras comidas. Aquella noche, Maybes cumplió su más grande sueño. Preparó su comedor como si fuera noche de fiesta con el banquete más exquisito. Cocinó la carne de su víctima a las finas hierbas y la acompañó con vino tinto. En su juicio, admitió haber consumido al menos unos 20 kilos de carne humana. La carne que Amin Maybes había probado cambió algo en él que no quería perder, por lo que siguió buscando víctimas en internet. Y fue su más grande error. Se puso en contacto con un estudiante de Austria que tenía la fantasía de ser devorado y Amin, pensando que había encontrado a un nuevo compañero de aventuras, le contó que había tenido una experiencia real y había probado carne humana. El chico solo fantaseaba con esas actividades y no tenía la intención de llevarlas a cabo nunca, por lo que denunció a Maybes. Fue arrestado por la policía y su juicio se convirtió en el más famoso de la historia de Alemania. La gente se dividió en dos bandos. Por un lado, estaban aquellos que creían firmemente que Amin era un asesino y que debía ser condenado. Por otro lado, tenemos a los que lo veían como alguien que simplemente había ayudado a un hombre a cumplir sus sueños. El acusado fue condenado en primera instancia a nueve años por homicidio a petición. Pero en una segunda instancia, el veredicto cambió a asesinato por motivos sexuales para así ser condenado a cadena perpetua. Espeluznante, ¿no te parece? Culturizando.com Alimenta tu mente. Culturizando original. Una producción de Culturizando.com 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 Culturizando.com